Con el propósito de hacer más severas las sanciones a quienes conducen en estado de embriaguez, la bancada del Movimiento Mira radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República. Diana Giraldo, ¿en qué consiste la iniciativa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a propósito de los accidentes que se registraron durante este fin de semana, que dejaron como saldo tres personas muertas y cuatro más heridas, la bancada del Movimiento Mira presentó esta iniciativa por segunda vez, que busca que a los conductores irresponsables les caiga todo el peso de la ley. El proyecto de ley pretende eliminar el beneficio de caza por cárcel para las personas que en estado de embriaguez causen accidentes. Uno no entiende cómo una persona que ha sido atropellada por un borracho, que tuvo la posibilidad de pensar su comportamiento, su conducta para no causar la tragedia, al otro día esté gozando del beneficio de la caza por cárcel. Además, se busca generar un cambio en la tipificación del delito. El delito dejará de calificarse como un delito culposo para convertirse en un delito doloso. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que cometa este tipo de conductas, conocedor de su comportamiento y pudiéndolo haber o prevenir, no lo hizo. Según estadísticas de la Policía Nacional, durante el año 2010, se registraron 31.685 accidentes de tránsito, que dejaron 5.281 personas muertas. La mayoría de los siniestros se presentaron por conducir en estado de embriaguez. De llegar a ser aprobada esta iniciativa en el Congreso de la República, las personas que conduzcan en estado de embriaguez y causen accidentes podrían tener hasta 37 años de cárcel. Es la información que se registra desde el Congreso. Diana Giraldo, Capital Noticias. Muy bien, Diana. Muchísimas gracias. Y a esta hora en el Coliseo...